Un total de 157 trabajadores temporales de la empresa Airbus han sido despedidos, 41 de ellos en Illescas, pese a la gran carga de trabajo que acumula la factoría. Como protesta, un centenar de trabajadores a los que se les exigen horas extra y trabajar en festivos se concentraban esta mañana para reclamar la reincorporación de sus compañeros. Desde la Confederación General de Trabajo, piden que se reincorpore a los despedidos en el Airbus A350, que está a pleno rendimiento. Sabemos que hay carga de trabajo, sobre todo en el programa A350, que mantengan su puesto de trabajo y que continúen durante un tiempo, una temporalidad X máxima de dos años, como siempre hemos defendido nosotros, pero que no vayan al paro, no tiene sentido. También denuncian que el acuerdo firmado por la mayoría sindical para reducir el número de despidos no refleja que los compañeros despedidos puedan recuperar su puesto. Han firmado un acuerdo, pero entendemos que no es cuestión de reducir los números. Hay trabajo absolutamente para todos y el acuerdo no recoge que estos compañeros y compañeras puedan volver a incorporarse. No entendemos, el acuerdo lo que está es finalmente legitimando la flexibilización y la precarización en una empresa como esta. La empresa cuenta con 900 trabajadores solo en Illescas, que no están dispuestos a ampliar su jornada laboral para cubrir las necesidades de la factoría si no se amplía la plantilla.